¿Qué te pasó? ¿Dónde te metiste? Mira nada más todas las cosas pegajosas que traes Qué interesante Las árboles como Se aseguran que su semilla viaje Se pegan a los cuerpos de los perros Esta no es No es de esas que pican Pero son de las que se quedan pegadas Entonces tened cuidado porque Espérame Como pegan Espérame Piki, no creo que te las puedas quitar así Va a ser al contrario Está toda llena, ¿en dónde te metiste? ¿Dónde andabas? Si me dejas te ayudo, pero si no me dejas ¿Cómo le hago? Tienes muchas ¿Estás fresco o césped? Espérame, no te muevas mucho No, no se comen Se te van a pegar en los bigotes Guau con esta planta Ahora para quitarle todo eso ¿Ven? ¿Tú crees que sí se las voy a quitar? No creo Está toda llena Espera Piki Porque Si no, ¿cómo te las voy a quitar? A ver esto Sí va a ser un problema Piki Es que las hojas se rompen Espera Miren Vamos a quitar las que se puedan Y si no Las otras no sé qué vamos a hacer Es que esta planta Guau Hace mucho que no veía esta planta Sí la había visto alguna vez en mi vida Pero Se pega Miren A ver esta Piki O sea si se pudo A ver Piki ¿A dónde te metiste? Va a estar bien difícil esta hoja Espera Las dos manos Espera Para sacar la hoja completa Espera Albert Porque se te van a pegar todas las cosas Este Acá tiene más Espera Piki No te acuerdes Este Se va a pegar Ahí está Vamos Ay Piki Ay Pincosa Pincosilla Ay que Pincosa Mi modo Así es cuando es perrito Perritos libres y felices Pasan estas cosas Pero No es nada malo No son espinas Me estaría a detectar Dónde está esta planta Porque ayer también traían unos cuantos ¿Verdad? ¿Verdad la Piki? Sigue llena Continuará Déjenme continuar en esto Te voy a mostrar lo que la Piki le pasó Está bien Está bonito Piki Muy bonito Piki Muy bonito Piki Vamos a probar Me voy a mostrar lo que la Piki es